¡Hola! ¡Telebrando 25 años en Enneagonal! ¡Hombre! ¡Increíble! ¡Increíble estar aquí con tanta gente! Estáis todo el rato como saludando a todo el mundo en plan ¡Hola, hola, hola! ¿Qué vas? ¡Telebrando 25 años para siempre! ¿Y celular? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, lo viví muy triste. En realidad me dio mucha pena que acabase, pero me dio alegría como... bueno, al final lo rodamos en octubre, entonces había pasado como el suficiente tiempo como para interiorizar que se iba a producir el final. Pero es verdad que... bueno, es que el último día fue súper especial. Todos los detrás de cámara que hay, todos los vídeos... es que fue muy real, fue muy bonito. Estábamos todos con los nervios a flor de piel y como acordándonos de todos los momentos que habíamos vivido juntos en la serie. Fue precioso, la verdad. Así que bueno, pues desde casa, con pena... bueno, no, de hecho estaba en Málaga. El día quedaron todos para verlo, yo no pude porque tenía que viajar a Málaga, pero me habría encantado estar con ellos. No, no lloré viendo el final. No, no lloré viendo el final. Lloré haciendo el final. Sí. ¿Qué te ha traído a ti? Bueno, pues ahora hemos mandado el final. Hombre, pues yo creo que la oportunidad de poder seguir disfrutando de unos personajes que nos han dado una identidad muy característica como actrices y la posibilidad de seguir investigando como con unos personajes a los que amamos un montón y sobre todo seguir disfrutando y poder seguir trabajando de la mano de esta productora que nos abrió las puertas, bueno, que a mí me abrió las puertas cuando llegué a Madrid y que fue casa durante mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no? No sé, yo creo que todo cuando llega, llega en el momento perfecto porque si llegase antes o llegase después estaría como desajustado en el tiempo. Así que creo y confío mucho en que las cosas llegan cuando tienen que llegar sin apretarlas, sin buscarlas, sin intentar que sucedan. Tienen que suceder porque la vida, pues, tiene que ser así. Qué bien. A ver, el rodaje, no te voy a engañar, y lo he dicho en todas las entrevistas, fue durísimo porque estuvimos trabajando durante cuatro semanas y media de noche en jornadas muy largas, descansábamos muy poco porque el cuerpo no está acostumbrado a trabajar de noche y a descansar tan poco durante el día, y nos acostábamos a las cinco y media de la mañana o seis y media, dependía del día, y cuando eran las once y media a doce mi cuerpo ya se despertaba y no podía volver a dormir. Entonces, realmente fue muy duro. O sea, fue lo más duro del rodaje porque luego hicimos como equipo y nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que eso fue lo mejor de todo, la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es que nos lo pasamos muy bien. Y eso que hay muchas escenas que las han cortado por duración de la peli, por argumento, y hay algunas que no están, que me da pena que no estén porque evidentemente son muy divertidas, donde se ve que nuestra complicidad fue más allá. Gracias. Gracias.